...el radio de su cuerpo, hay una distancia prudente como para poder evitarlo, por eso que lo canciona bien de Iván González. Cebolla Rodríguez patea a la mitad del arco, la cruz había movido bastante, Cebolla va al medio y después del gol grita contra la tribuna Damiani, yo creo que también va de la mano con un poco la bronca.